Bueno pues ya estamos aquí adentro del octavo salón Hot Wheels y como puedes ver este es un gran pasillo, un pasillo donde se encuentran los vendedores de estos microautos y en el fondo del pasillo que al ratito vamos a ir, se encuentra el área de intercambio donde la gente viene a intercambiar sus autos pero sin duda un gran lugar es este donde la gente viene a comprar los autos y esperemos que me dejen un ratito vender para ver como es la sensación de toda la gente de la afición y de que modelos llegan a comprar, cual serán los modelos más vendidos, los más solicitados, así que acompáñame, aquí vamos a ver un poquito más de este octavo salón de Hot Wheels